Bienvenidos nuevamente al 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 congreso al encuentro internacional de la red latinoamericana del caribe y del espacio. Gracias por dejarme participar en esta ocasión les voy a platicar sobre un QTSAP llamado TPU como misión para una misión espacial para actividades científicas. Mi nombre es Alejandro Padrón Godínez y trabajo en el Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología de la UNA en Ciudad de México. Estos son mis colaboradores. Bueno, lo que era nuestro instituto antes era el Centro de Instrumentos se convertió en Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico y ahora ya es Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología. Son nuestros colaboradores también fuertemente ligados a lo que es el Centro de Desarrollo Aeroespacial del Instituto Politécnico Nacional. Gente radioaficionados en la Universidad de Colima, el mismo presidente de la Federación Mexicana de Radio Experimentadores y el Centro de Desarrollo Aplicadas en Querétaro perteneciente también a la UNA. Este es el contenido que vamos a ir platicando dentro de la plática. Entonces, entre muchas de las misiones espaciales de bajo costo, que obviamente se están desarrollando en todo el mundo y en América Latina, esta misión llamada TPU que venimos desarrollando en diversas instituciones mexicanas y se va desarrollando diferentes programas. La misión TPU, como otras, está abierta a colaboraciones y participaciones institucionales relacionadas en cualquier parte del mundo, sobre todo en Latinoamérica. TPU, en la cosmovisión maya, era un dios del cielo y era una de las deidades que participaran en los tres intentos de la creación de la humanidad. Bueno, pero para nuestros fines, cuestiones científicas y tecnológicas, TPU es el nombre de la misión que vamos a tomar nosotros con fines científicos y tecnológicos, promoviendo, digamos, la colaboración entre partes de universidades y centros educativos. Entonces, la primera misión de TPU, pues bueno, se basará en la integración de un satélite de órbita baja con un doble objetivo. Es la colaboración y otra, utilizar tecnologías de componentes tipo COTS que se utilizan para el espacio. El propósito de este trabajo se centra en la difusión de pruebas, los resultados que se han tomado de algunos instrumentos con unas sondas. Y esto nos va a servir para poderlos utilizar ya dentro de nuestro satélite, de nuestra misión del satélite. Entonces, los antecedentes que tenemos es que, bueno, ya hubo comunicaciones, o hubo, no lo hablo hace muy tiempo, 1993, contactos con, por ejemplo, el transportador Enderburg, que se hicieron con sistemas de radiofrecuencia, el centro de instrumentos en aquel tiempo participó y con gente del colegio que hacía preguntas, en este caso a los astronautas, y tuvieron buen enlace, ¿no? Este es material que nos dio un radiofrecionado, uno de los primeros radiofrecionados en México, Joaquín Solana, que tiene su estación terrestre totalmente automatizada. Es algunos de los sistemas y equipos que se utilizaron en aquel entonces, BHL y UHF, ¿no? Es, en la UNAM hubo intentos también, de hecho se desarrollaron, este, como podríamos decir, en la UNAMSAT A y en la UNAMSAT B, están algunos de los profesores desarrolladores del proyecto. Acá a la derecha en la columna tenemos a los estudiantes que ahora trabajan, digamos, fuera de México, pero con cuestiones espaciales y misiones, ¿no? Algunos son presidentes de algunas instituciones, etcétera, ¿no? Y bueno, por ahí que hay un, 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 un timbre postal conmemorativo en aquel entonces, ¿no? Entonces el equipo era un satélite pequeño, era de 25 por 25 centímetros y que se lograron, de hecho se hizo uno y se hizo su réplica para precisamente ver si, si alguno pudiera funcionar. Ninguno, aunque se pusieron, bueno, uno estalló y el otro se puso en órbita, pero no se lograron tomar datos del experimento, ¿no? En 2010 hubo foros para la creación de la Agencia Espacial Mexicana, muchos, este, países latinoamericanos ya tenían sus agencias, México no, la logró hacer la, la fundación hasta 2011, se, nombrando su primer presidente, quedó ocho años, en 2011, y en 2019 ya hubo un cambio, lo único importante que podemos ver aquí en la Agencia Espacial Mexicana es que los dos presidentes que han tenido han sido profesores de la Facultad de Ingeniería y que pues ahora es el que toma las, las riendas, ¿no? Hubo un, un primer congreso en 2020, obviamente todo remoto, que se le llamó primer congreso de actividades espaciales para ver qué tipo de proyectos se estaban desarrollando en México y a lo mejor afuera de ellos, ¿no? Antes también existía lo que era la red universitaria espacial en aquellos entonces para hacer proyectos dentro de la universidad, pero eran proyectos a lo mejor muy clasificados y no estaban abiertos mucho al público. Se intentó hacer desarrollos en cuestiones de posgrados, que estuvieran la gente especializada en este tipo de cuestiones para que hubiera un poco más de apertura y pues se han seguido haciendo todavía estos, estos intentos, ¿no? Existe ahora lo que es la, el programa espacial universitario, lo que digamos antes era el RUBE, también para programas, pero otra vez están como que para un grupo pequeño, ¿no? Nosotros trabajamos en aquel tiempo con protocolos de comunicación seguras para enlaces de microondas. En este caso lo que queremos es que la información esté segura, aunque sea la comunicación entre satélites o satélites de tierra. Y también, pues, crear, este, estudios, programas, actividades para, el día de licenciatura, posgrados, para que puedan estudiar estos, estos temas y se emocione la gente para trabajar en este tipo de cuestiones, ¿no? Estas son las antenas que en algún momento, en dos mil, dos mil días todavía tenía aquí en lo que era el centro, el CKD, tenía parabólicas, tenía de hecho transmisión de canal de televisión y de radiofrecuencia. Pero como cambian las cosas, salí de un poco a hacer una comisión, llegaron nuevas administraciones, que son directores que no tienen nada que ver con cuestiones ingenierales, sino más bien con químicas, y tiraron las antenas, las parabólicas, las dejaron como fuentes de, para pajaritos, ¿no? Y, pues, bueno. Pero en dos mil, bueno, no todo se perdió, logramos instalaciones, y con sus instalaciones, pues, bueno, también logramos recuperar la estación, en, con lo que ya ahora es el ICAT, se hizo el nuevo, el nuevo piso, o hace tabla roca y cuestiones por esto, tratando de que las inclemencias no nos, no nos, no nos interrumpan. Logramos a poner, entonces, en, en pie lo que es la, la torre para BHF y UHF, tomamos cursos para hacer los radioescuchas y bajar la información de satélites, para en la Federación Mexicana de Radio Experimentadores, y, pues, bueno, la visión espacial está diseñada en torno a segmentos principales, que es el segmento espacial y el segmento terrestre. El segmento espacial está formado por un nanosatélite integrado en plataforma, a partir de siguientes subsistemas básicos, que es una computadora a bordo, para las comunicaciones, potencia, estructura, y todo lo que es, es su protección térmica también. El segmento terrestre está integrado por un conjunto de estaciones terrestres, en este caso, con estructuras de radioaficionados, para poder bajar la información. Para eso, la instrumentación en la carga útil de satélite, pues, debe, se, la, digamos, la debida, ¿no? Entonces, lo que queremos es que va a haber una red de estaciones terrestres para poder trabajar en la misión, ¿no? Entonces, la carga útil está integrada a partir de sensores para el registro de temperatura, campo magneto, de la ionósfera terrestre. También tiene, como, por ejemplo, un repetidor de señales para aprovechado por los radioaficionados. Es importante señalar que la participación de las instituciones en torno al diseño y desarrollo de la misión TPEU han tomado interés, no solamente en México, sino también afuera, en otras universidades, en Chile y Latinoamérica, en algunas partes también de Estados Unidos, que están interesados. Entonces, pues, bueno, esto es parte de la misión que también, este, vamos a elaborar, vamos a seguir mejor. Encargándonos un poco más de la estación terrestre, pues, bueno, esta es la estación de Joaquín Solana, que está completamente automatizada. Se hicieron dos experimentos, mandar Bitcoin, este, a un satélite y mandar su respuesta. Y también se trabajó en bajar información de la Estación Espacial Internacional, que son la SSTV, para bajar información, porque había un aniversario de la NASA. Y entonces eran conmemorativas estar enviando imágenes de por ejemplo. Entonces, son las imágenes que se bajaban. De hecho, estos son los que se bajaron automáticamente en ese momento. Y ellos siempre lo reportan semana para con Samantha, en su boletín semanal, la Federación Mexicana. Entonces, ha habido convocatorias para participar en trabajos como, por ejemplo, del NOAA, bajar cuestiones de meteorología. Y el año pasado todavía hubo otra conmemoración para que, otra vez por la Estación Espacial, que va enviando imágenes, que, bueno, está más administrada por cuestiones, bueno, del país de Rusia. Y entonces bajamos más información o imágenes conmemorativas a sus congresos en Rusia. Bueno, lo importante entonces es ver nosotros las zonas de cobertura que va por la órbita en donde va a pasar. Para ello, entonces, necesitamos hacer el tracking, un tracking automatizado dentro de una situación terrestre. Seguirlo, cuáles son las coordenadas, porque tenemos del orden de 5 a 10 minutos, a veces 12 minutos, dependiendo de elevación y estimud de la órbita terrestre por donde da el pase. Esta va a ser la ventana. Obviamente tenemos línea de vista, esperamos, obviamente, tener buen clima y todo esto. Pero, ¿por qué? Porque no hay interferencias, ¿no? Se hacen estudios terrestres, pero, obviamente, necesitamos línea de vista para poder hacer todo este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, se hace el rastreo de satélites. Hay rastreados de satélites que se hacen, digamos, muy amateur, con antenas portátiles y radios pequeños, pero se logran hacer estos enlaces con el hardware necesario. Obviamente hay que tener elementos capillerianos de mecánica estelar, mecánica orbital, para poder ver cómo se, poder alinear las antenas también con respecto al pase que se va a dar, porque si las antenas no están alineadas en el pase, aunque puede estar a lo mejor a 90 grados, pero las antenas se están apuntando hacia otro lado y, pues, solamente veríamos los glóbulos laterales o traseros y si se logran dar de la transmisión, ¿no? Entonces, sí hay que tener estos tipos de elementos para poder hacer los enlaces. Este es lo que contiene el cemento terrestre. Nuestros radios van a estar en 145, 149 MHz en la banda de BHL y 435, 438 MHz en la banda UHF. Debe de haber ahí unas buenas antenas para poder hacer la recepción, ¿no? Y más que mostrarles este esquema, déjenme mostrarles el equipo que, con el que contamos, que es el control del rotor, instrumentos de SWR para la medición del rebote de las señales. Esta es la vista de atrás, donde se conecta la SIMUD y la elevación de cada uno de los rotores. Esta es la parte que hace el ajuste automático. Las antenas se, este, polarizan circularmente. Tenemos una de UHF y la otra de BHL. Polarizaciones lineales o polarizaciones, este, eh, circulares. Necesitamos generar los, 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 los acamplamientos de impedancias y, bueno, los radios que utilizamos, ¿no? Entonces, estas son las, algunas de las, eh, instituciones que trabajan. También la Universidad de Chile, FUPRES, algunas organizaciones, este, privadas. En la Universidad de Carlos Tercero de Madrid, también está interesado y está colaborando con nosotros. Y, bueno, lo que pretendemos hacer, entonces, es esa red de estaciones para poder bajar la información. Y, en este caso, pues, bueno, se hace la, la convocatoria a los radioaficionados. No todos los radioaficionados les gusta hacer, este, capturas satelitales. Entonces, pues, solamente algunos cuantos trabajan con, con nosotros y hemos tenido algunos resultados, ¿no? Esto con esto se van haciendo las convocatorias para poder hacerlo y gente de fuera también ya puede tener acceso porque todo está en face, está en línea y entonces se puede hacer las comunicaciones, ¿no? Entonces, pues, bueno, en las conclusiones déjenme decirles que ya hay un camino recorrido. Se han hecho en vuelos con otras misiones que, por ejemplo, se llama Pegasus en un parapente, en un paracaídas y se deja caer el sistemita con las, con los, en los instrumentos que más o menos mencionamos. Pero hemos tenido ya colaboraciones en 2018, por ejemplo, con la NASA, que ya se envió dentro de uno de estos globos grandes que llegan a 35, 40 kilómetros, son suborbitales y, pues, bueno, obviamente lo que seguimos es hacia 400, arriba de 400 kilómetros para poner las órbitas de Leo, de los satélites. Estos son algunos datos que se han dado en las ondas, desde, por ejemplo, el lanzamiento, estas son las temperaturas que se tomaron, este es el rompimiento del globo, ese es cuando se adelanta el aterrizaje y es con la recuperación. Entonces, se tiene una ventana muy larga de estar haciendo las mediciones de cuando se manda la sonda. De hecho, el 29 de abril de este año estaba programada, pero las inclemencias del tiempo no lo ha permitido, entonces esperemos que pronto salga otra vez la segunda misión. Entonces, pues, bueno, obviamente aquí lo importante va a ser la colaboración que podemos tener con algunas otras instituciones, no solamente de, les digo, de la Ciudad de México, con instituciones, por ejemplo, con la UNAM, el Tecno Monterrey, Ciudad de México, este, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana, sino también estamos abiertos a cualquier otra participación con universidades en América Latina y, pues, eso es lo que, que tenemos y que obviamente en la comunidad latinoamérica también hay mucha gente de radioaficionado, entonces les pediría también que, que si quieren participar en este tipo de proyectos, es, son bastante interesantes y de hecho, pues, bueno, aquí hay una, una buena conclusión, ¿no? Que es una oportunidad de, de poder refrentar el compromiso de la comunidad científica en el sector aeroespacial, ¿no? Entonces, extendiendo su alcance hacia la búsqueda de atender a la sociedad mexicana y a la latinoamericana en casos de emergencia y en otros escenarios que requieren el, del uso de comunicaciones para beneficios en apoyo de la sociedad. Recuerden que ante cualquier contingencia, los radioaficionados siguen operando, ¿no? Entonces, gracias por su atención y algunas referencias, ¿no?